La primera lectura de hoy ha sido tomada del capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles. Nos cuenta la conclusión de aquella primera reunión que conocemos también como Concilio de Jerusalén. Lo hermoso de esta reunión es que nos muestra el camino por el que se pueden superar las dificultades. Entonces, después de las agrias discusiones que se presentaron entre aquellos que decían todos tienen que cumplir la ley de Moisés y otros que decían realmente no hay que imponer esa ley a los paganos, después de toda esa discusión se llega a una conclusión y esa conclusión se expresa por medio de un escrito y ese escrito es enviado especialmente a un lugar. Ese lugar es la ciudad de Antioquía de Siria. La razón por la que las conclusiones del Concilio de Jerusalén van a Antioquía de Siria es porque ese fue el primer sitio donde se empezó a predicar no solamente a los que tenían un pasado judío o una relación con el judaísmo, sino también se empezó a predicar a los paganos, a gente que no tenía nada que ver con los judíos. También fue en Antioquía de Siria donde por primera vez se dio el nombre de cristianos a los discípulos del Cristo resucitado, como somos nosotros. Así que este documento del Concilio de Jerusalén va allá. ¿Qué podemos aprender nosotros, 20 siglos después? ¿Qué podemos aprender de estos acontecimientos? Lo primero que ya hemos destacado varias veces es que las crisis no nos deben llevar a desesperación, no debemos dejar que la perplejidad o la confusión nos hundan. Necesitamos, por el contrario, un clima de oración, un clima de escucha, y a través de esa oración y a través de oírnos unos a otros, hemos de hacer un camino juntos para buscar qué es lo que Dios quiere. También hemos aprendido que las crisis, cuando se interpretan de esta manera, lejos de ser lunares o de ser obstáculos, se convierten en ocasiones de crecimiento. La comunidad crece en la fe porque profundiza en el mensaje que ha recibido, y la comunidad crece en la caridad porque aprendemos a acogernos, aprendemos a amarnos, aprendemos a servirnos, incluso cuando no nos entendemos completamente. Además de esas enseñanzas, hay algo particular en el documento que envían a los cristianos de Antioquía de Siria. El documento, como lo escuchábamos en la primera lectura, dice Nosotros, los apóstoles y presbíteros, les enviamos las siguientes palabras. El hecho de que se mencione a los apóstoles y luego se mencione presbíteros, es la semilla de lo que nosotros conocemos hoy. El libro de los hechos de los apóstoles, entre otras cosas, nos cuenta cuál es el origen de las instituciones que tenemos en la iglesia. Estos apóstoles, que por supuesto, según la ley de la vida, tenían que morir en algún momento, estos apóstoles son los mismos que van a transmitir ese don de autoridad a sus sucesores. ¿Y quiénes son esos sucesores? Nuestros obispos. De manera que la estructura que la iglesia tiene hoy, también se alimenta de aquello que vivieron aquellos cristianos. Así que ellos dicen, los apóstoles y los presbíteros. La palabra presbítero quiere decir anciano, y es una palabra que designa a aquellos que tienen autoridad, según lo que sucedía en el libro de la ley de Moisés. Porque en el libro de la ley, se hablaba de los ancianos, como aquellas personas mayores, que eran las que tenían el deber de guiar al resto de la comunidad. En ese sentido de ser guías y de ser autoridad, están los presbíteros que han sido designados por los apóstoles. Unos capítulos atrás, unos nueve capítulos atrás, el mismo libro de los hechos de los apóstoles, nos ha hablado de los diáconos. De modo que estas palabras, diácono, presbítero o sacerdote, los apóstoles y sus sucesores que son los obispos, dicho de una manera breve, la jerarquía misma, lo que conocemos como jerarquía, obispos, sacerdotes y diáconos, eso tiene su raíz, hunde su raíz, en la experiencia de los primeros cristianos, en la guía del Espíritu Santo a aquellas comunidades. Y por eso, es constitutivo de la iglesia, el que sea jerárquica. No es un invento que surge simplemente para ver cómo administramos el poder. El hecho de que haya una jerarquía, el hecho de que haya un orden, una autoridad dentro de la iglesia, proviene de su mismo origen. Y por consiguiente, es algo que nosotros hemos de recibir con la misma gratitud y con la misma fe con la que recibimos los demás elementos del mensaje del Evangelio. Qué importante que nosotros comprendamos esta riqueza que está ahí. Porque a veces hay personas, incluso hay teólogos, que quieren trasladar a la iglesia el mismo lenguaje de las contiendas políticas y de los partidos y de las oposiciones. Entonces, ahora está gobernando este partido y el otro está en la oposición, pero espere que en el siguiente gobierno vamos a cambiar. Y entonces subimos nosotros y ellos bajan. Y hay gente que quiere trasladar esas contiendas de poder simplemente a la iglesia. Más allá de los intereses humanos, hemos de recibir el don de la jerarquía como un regalo del amor de Dios para que la comunidad cristiana pueda crecer, pueda ser iluminada y pueda ser alimentada.